Música Música Mi nombre es Goya Falco, soy de Córdoba y estoy interpretando en esta ópera a Hensel, al varoncito. Mi nombre es Mariel Santos, soy de Mendoza y el papel que hago es de Gretel. La verdad es que es una experiencia hermosa, el público también, sin ellos no podríamos hacer nada y el teatro es muy lindo, tiene muy linda acústica, así que muy cómoda en el escenario y con mis compañeros, la verdad que es muy lindo todo. Bueno, estamos muy contentos acá en el Centro de Conocimiento, nos han recibido excelente, muy buen espacio, muy lindo el teatro para trabajar y muy buena predisposición de los técnicos, eso nos ha llamado la atención, estamos fascinados, sinceramente. Música Siempre es muy gratificante las salas llenas, eso es impagable para un artista. Lo que siembra en esos niños, que quizás nunca han visto una ópera en vivo, seguramente que no. Y muchos de ellos el día de mañana se van a volcar hacia la actividad musical o lírica, es como plantar una semilla, es el objetivo de Plan Federal. Quería agradecer al maestro Carlos Palacios por esta oportunidad, y bueno, es muy lindo que se vaya haciendo por las distintas provincias, entonces así van conociendo a distintos talentos del país y nos vamos conociendo entre todos para hacer un equipo de trabajo. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos